Para mejorar la infraestructura de Puerto Vallarta y las condiciones de seguridad y eficiencia de prestadores de servicio turísticos y usuarios de transporte marítimo, yo inicio los trabajos de rehabilitación del Muelle de Playa de los Muertos que se encuentra en el municipio de Puerto Vallarta. El proyecto se encuentra en su primera etapa y los trabajos consisten en limpieza y sandblasteo de la estructura metálica principal. Dentro de las principales problemáticas que se tienen diagnosticadas se encuentra la falta de mantenimiento de los muelles, por lo que esta obra ayudará a resolver esta necesidad. La inversión total para estas labores es de 10 millones de pesos en total. El modelo de conectividad marítima en la costa de Jalisco cuenta con un presupuesto de 70 millones de pesos para este año. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.